... Cristian y Rodrigo. Bueno, esto va directamente a la escuela, junto con 200, 300 bolsas, que también iremos a comprar por mayor, para que haya un grupo de mamás y de docentes se encarguen de hacer distintas bolsas para todas las familias. Por eso no se van a beneficiar solamente los chicos que están amadrinados o apadrinados, sino toda la escuela en general. Esto lo vamos a realizar con muchísimo amor. Bueno, mi nombre, como les dije, es Claudia Fishman. Cualquier cosa pueden pedirle a los chicos que me propusieron hacer este video, mi contacto, el contacto con el director de la escuela, que gustosamente los va a atender. Esto queda entonces en Roque San Espeña, en la provincia de Chaco. Y bueno, cualquier cosa o cualquier duda, acá estoy para responderla. Muchísimas gracias.